Va a Great Clips, ande en sienta abajo. Great Clips tiene corte de cabello con las tijeras. Great Clips tiene cera de cabello con la secadora. Great Clips tiene peina con el peiné. Great Clips tiene cepilla con el cepillo. Great Clips tiene afeita con la afeitadora y la crema de afeitor. Great Clips tiene riz con el rulo. Great Clips tiene la toalla en sus cabello. Great Clips no me cepillo o me lavo. Cepilla o lava. Great Clips. Great Clips. Great Clips. Great Clips. Great Clips. Great Clips.